de la humanidad. Portal Hidalgo Radio presenta, un grado treinta y tres, un espacio que despertará tu curiosidad, tus miedos, tu conciencia. Un grado treinta y tres, el espacio que te pone en contacto con especialistas de los grandes misterios de la humanidad. Salvador Morán, José Chávez, y un grupo de especialistas quedan con ustedes. Grado treinta y tres, comienza. Grado treinta y tres, comienza. Grado treinta y tres. Grado treinta y tres. Completamente en vivo a través de triple W punto portal hidalgo punto com y también a través de la red social de Facebook como portal hidalgo. Se abren los teléfonos en cabina tres trece setenta y cuatro treinta y tres. Repito tres trece siete cuatro treinta y tres. Así también como sus mensajes, dudas, sugerencias en general en nuestra red social en Facebook. Repito también como portal hidalgo. Serán siempre bienvenidos y pues bueno amigos, esta noche vamos a continuar con una temática sumamente interesante que iniciamos el lunes anterior, como lo es la hechicería y la contra hechicería. Pero antes de antes que todo, es un enorme gusto saludar a nuestro amigo, colega y compañero Francisco Javier Espinosa. ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás? Buenas noches, pues aquí va dispuesto a aprender y ver que que le aprendemos al maestro José Chávez sobre el tema. Muy amable Francisco, así es, y también como todas las noches, es un gran gusto y un placer saludar al maestro José Chávez. Gracias Francisco por tus palabras, aunque aquí realmente nadie sabemos nada, todos estamos aprendiendo. Chava, buenas noches, y buenas noches a usted amigo Radio Gucha por estarnos sintonizando una vez más desde la bella ciudad de la Cantera Rosa, aquí en Morelia, Michoacán, México, también en el interior de la República, un saludo a la gente que nos está sintonizando en la Unión Americana, en cualquier parte del mundo, Sudamérica, este, allá en Toronto, en Canadá, y la gente de España, por ahí, déjenme decirles que hay un lugarcito de Francia que también por ahí se conectó una persona, este, pero soy muy malo para aprenderme los nombres, amigos, les escucho, así que yo sé que esta persona nos ve en una repetición, este, que hace, y él, él, él de antemano se va, este, a, se va, se va a dar cuenta, así que un saludo para ti David, que nos está sintonizando por allá en, en Francia, y bueno, allá a Billy, el productor, a Brandon y a la directiva de Portal Hidalgo. Así es, maestro José, y también es un gran gusto saludar, como todas las noches, a nuestro productor ejecutivo, Efraín Rodríguez Lechuga, Billy, Brandon en controles técnicos, y a todo, todo el equipo aquí en Portal Hidalgo, su servidor, Salvador Mora, es un gran gusto estar con todos ustedes, y pues bueno, amigos, entramos de nuevo con la temática como una continuación de lunes, donde iniciamos tocando, como lo comentábamos, la hechicería y la contrahechicería ha sido una temática aparte de interesante, pues, que ha llamado sumamente la atención, mi muy importante saber cuando somos presas de, de este tipo de, de acciones por parte de, de la gente extraña, ¿no? Eh, ya lo mencionaba el maestro Chávez, o sea, las envidias son, es, es una energía que expelemos de una forma tal vez hasta inconsciente, ¿no? Hay gente que te dice, te tengo envidia de la buena, no deja de ser envidia, entonces, esa energía se nos impregna de una u otra forma, lo curioso en este tipo de casos, a reserva de lo que diga el maestro Chávez, eh, creo que muchos seres humanos, y lo digo porque mi madre en paz descanse, tenía eso, tenía esa, esa, esa cualidad de, por ejemplo, pensar que a alguien le, le, le estaba haciendo algún tipo de daño, o le tenía mala fe, como ella decía, y ella decía, pero no va a poder conmigo, y, y su poder mental era tal, que luego aquella persona, la veía, se enferma, o que se caía, cosas así, entonces, mi comentario va con respecto a que hay gente que hace esto de una forma hasta inconsciente. Así es, mi señor Francisco, porque precisamente en ello, amigos, lo escuchas, independientemente, a veces, de la negatividad que muchas personas quieran realizar ante cualquiera de nosotros, lo que comenta Francisco es muy cierto, porque si de alguna manera también nosotros nos mentalizamos positivamente, con fortaleza, con firmeza, pues esto por lo menos, o no va a surtir efecto, o por lo menos que les cueste más trabajo, mi estimado maestro José. Pues sí, les va a costar un poco de trabajo, pero bueno, es verdad lo que dice Francisco, el poder de la mente llega a ser mucho, muy, muy fuerte, y muchas veces, es parte precisamente también de un rechazo consciente o inconsciente de nuestro espíritu protector, y digo rechazo consciente y inconsciente de nuestro espíritu protector, porque recordemos que nosotros al momento de nacer, nacimos, nacemos con un cuadro espiritual protector de muertos o de seres que tienen que ver con ese mundo de la verdad, y este espíritu se fortalece con estos cuatro guardianes, nombrémosle así, que todo ser humano tenemos desde el momento de nacer, y empezamos a darle valor a los puntos cardinales. Los puntos cardinales es interesante manejar, darle desenvolvimiento a estos guardianes protectores de nosotros, ¿por qué? Porque ellos son los primeros que nos van a dar la primer señal de estar malo o estar bien, y después nuestro espíritu guardián, que es el que realmente recibe ya toda la alineación de la energía, y es el que rige precisamente la alineación de los chakras, o la alineación del campo áurico total, y el espíritu guardián muchas veces por medio de la parte de la mentalidad de los seres humanos o de las personas, somos mucho más perceptibles de captar de diferentes maneras, y esto hace que marque cierto rechazo y todo eso. Y hoy me hace una pregunta, ¿ustedes como religiosos, como santeros, como brujos, específicamente en ese término, también son, están en el riesgo de que te hagan algún daño, alguna hechicería? Por supuesto. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y me hacían la pregunta también, ¿pero que ustedes no están cruzados? ¿Sí? Muchas veces la gente engaña precisamente a la misma gente, o el pseudo curandero, o el pseudo chamán, o el pseudo santero, el pseudo espiritista, llega a engañar a la gente, diciendo, pues ya te crucé, ya no te pueden hacer nada, ¿sí? Y la gente se va muy confiada, que ya no le pueden hacer nada, y a lo mejor eso le da cierta seguridad, ¿sí? Eso le da cierto, cierta confianza, ¿sí? De poder desplazarse de una manera más, más tranquila, más, más segura, más segura, ¿sí? Y siente que ya no, no le pueden hacer un daño. Pero es una mentira, ¿por qué? Porque no dejas de ser energía, ¿sí? Y no dejas de ser energía, y sí hay protecciones, hay fortalecimientos a proteger a aquella persona y todo eso, pero recordemos que todas las protecciones son temporales, ¿sí? Es decir, no es para toda la vida. O sea que de alguna forma los dejan vulnerables al engañarlos, ¿no? Claro, claro, y ahí es donde entra esa parte de el engaño, ¿sí? Una persona que te sabe trabajar bien y que sabe manejar algunos trabajos que tienen que ver con la parte oscura o con la parte de muerto, puede hacer un envío sabroso y no te tumban, pero sí te zarandean un poco y a lo mejor te limita para que tú vayas a curarte más rápidamente. Pero llega un momento que dices, basta y hasta aquí, hasta aquí llegaste y empiezas a despojarte y empiezas a ver de dónde vienen las cuestiones. ¿Por qué? Porque empiezas a ver que cayó, que empiezas a ver que se empieza a atrasar, es más, vienen y te tocan la puerta de tu casa y ellos mismos te piden el favor después y ese tipo de cuestiones. Pero somos seres humanos, ¿sí? Y somos seres vivos y todo lo que se rige por mala energía, como es el caso de toda la parte viviente de cualquier de los mundos, nos regimos en base a eso. Un perro, un perro huele el peligro, huele la muerte. Dos, tres días antes empieza a hollar, dos, tres días antes empieza a dar señales al amo, ¿sí? De que algo malo está ahí en la casa y a lo mejor nos decimos, es porque yo vivo en la ciudad, por eso estoy exento a que hagan ese tipo de cosas y es más factible que se lo hagan a ese pueblerino, a ese dragón, porque desgraciadamente hasta con términos despectivos, ¿sí? Nos llegan a tratar a la gente que somos de un pueblo, ¿sí? Y este los animales, decía mi abuelo que paz descanse, que los hogares debería de existir mascotas, fuese cual fuese, porque era una señal de que cuando había un daño y si iba a ser un daño fatal, el, el, la mascota se moría y tú te salvabas, aunque llegara la enfermedad, aunque llegara la maldad, pero te salvabas, pero a quien no se salvaba era, era, era la mascota. Entonces, las mascotas, amigos, radioescuchas, son precisamente, son una extensión también de nosotros, ¿no? Son, son, son seres vivos, ¿sí? Y son más perceptibles precisamente a oler el peligro. Un gato, ¿sí? Es más, los mismos calandrios, estos, los animalitos, estos, las aves que, 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 los canarios, ¿sí? Como cantan, como esto, pero cuando ellos detectan un, un, un mal, se apartan, ¿sí? Están tristes o simplemente dejan de cantar dos, tres días, ellos sienten de negro, ¿sí? Y en la, en, en las casas, luego hay pestes de, de canarios, se les mueren todos, ¿sí? O queda uno, uno, ¿sí? Entonces, esto, un, un caballo, una bestia, y que, y que se refleja precisamente con, con la parte oscura, con lo que tiene que ser con, con, con el señor Lucifer, este, un, un caballo, va a pasar por un lugar donde puede estar un enemigo, donde puede estar una trampa, donde pueda oler y percibir, eh, la muerte referente al, al amo, ¿sí? Y, eh, se va para atrás y, 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 y no, y no, y no le captamos el lenguaje que, que él nos está dando, porque al final de cuentas, debemos nosotros de ser, eh, perceptibles y estar atento a cada uno de los efectos que nuestras mascotas o, eh, nuestros animales nos, nos dan como señal precisamente para, eh, ahuyentar este, el, 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 el peligro. Y el caballo, el que lo obliga ya cuando es una cuestión así, ¿sí? Eh, termina matando el, el mismo caballo, o, o hay una emboscada, o hay un peligro, o hay una cuestión, este, adelante. Entonces, son, son animales que detectan la maldad. Y, y, y yo nada más, se los pongo como ejemplo a usted, amigo Radio Escuchas, como se lo puse hoy a un compañero maestro, este, en mi trabajo, eh, de por la mañana, este, si no existiera la maldad, porque me dice también, y realmente existe eso, ¿sí? Digo, si realmente no existiera la maldad, los animales no tendría por qué darnos, este, señas. Ellos, de, de alguna otra manera, no tienen una manera de raciocinio, como, como nosotros, no tienen un, una, un, una parte, o sea, no tienen un lenguaje de cómo, de cómo expresarlo hacia, hacia nosotros, ¿sí? Y, eh, terminan dándonos esa, ese, ese, ese tipo de señales. Entonces, de que la parte oscura, de que la parte de la maldad, de que la parte de la brujería existe, claro que existe. Y hay quien dijo, como, eh, en uno de los programas, me parece que el de lunes, esas son, puras, ¿sí? Y, 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 mentiras, charlatanerías. Yo invito a, a las personas a que hagamos una, una prueba bien sencilla, ¿sí? El elemento agua es, es un elemento natural. Y vamos a poner un vaso de agua, de cristal, en un, eh, en un lugar donde consideremos que es un lugar, eh, cármico, que es un lugar negativo, y el agua no le tarda una hora, tres horas para estar espesosa, tener otro tipo de color. Más sin embargo, tú tienes un, un vaso de, de agua también, y empiezas a hablarle bonito, y lo pones en una parte, este, limpia, vamos, hasta en el hogar. Ordenada. Ordenada. Y, eh, el agua es, 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 es clara, es cristalina, ¿sí? Entonces, eh, maneras de detectar, existen bastantes. Ahora, son mentiras, hay quien, bueno, vamos al, vamos al corte, regresamos. Así es, eh, amigos, ¿escuchas? Estamos tocando el tema de la hechicería y contra hechicería en su segunda parte. No le cambie, estamos en grado treinta y tres, regresamos. Grado treinta y tres. Y ley de maya, ofrece a usted, lectura de cartas españolas, tarot, limpias, para casa, negocios, y personas, y todo cuanto necesita para armonizar su hogar. Velas, veladoras, inciensos, preparados, lociones, esencias, con carbón vegetal, y figuras de la santa muerte, poderosos amuletos, y más. Aleje envidias, evite desgracias, protéjase, atraiga clientes, aumente su atractivo, recupere la persona amada, llene su casa de prosperidad, y suerte. Recuerde, solo en Iney de Mayá, Plaza Comercial Capuchinas, local treinta y cuatro, planta baja, José Chávez, lo atenderá. ¿Quieres construir tu casa, edificio, locales, o cualquier tipo de construcción? ¿Quieres hacer un diseño de proyecto, y no sabes a quién acudir? No te preocupes, no busques más. Aquí, con Salvador Mora, puedes hacer realidad tu sueño. Por favor, comunícate aquí a nuestro programa Grado treinta y tres, y también a nuestro teléfono celular cuarenta y cuatro treinta y uno, cuarenta ochenta y cuatro, pero uno. Y todo un equipo de diseñadores y de constructores estará a tu disposición para hacer realidad tu sueño de construcción. Y todo, en Portugoro, a un excelente precio. Elfo Producciones, video y fotografía profesional, pasarelas, quince años, bodas, bautizos, cualquiera que sea tu evento social, estamos a tus órdenes. Tenemos paquetes que se ajustan a tu presupuesto. Renueva esas viejas cintas VHS o cualquier otro formato a archivo digital. Presupuestos sin compromiso, cuarenta y cuatro, treinta y uno, cuarenta y uno, cincuenta y tres, veintiséis. O al correo electrónico, elfo setenta y dos, sesenta y nueve, arroba, live, punto com, punto mx. En elfo Producciones, le damos vida a los recuerdos. ¿Quieres tener una consulta directa con el maestro José Chávez? Grado treinta y tres, invita a este jueves a marcar a nuestro número en cabina, tres trece setenta y cuatro treinta y tres. Marca y vive una experiencia diferente. Así como tú estás en constante evolución, la Tierra y sus misterios también evolucionan. Grado treinta y tres. Continuamos. Regresamos, amigos, a grado treinta y tres, y tenemos saludos, maestro José Chávez. Claro que sí, yo quiero saludar a Maru Palomares. Maru, ojalá y amiguita ya dejes las cobijas y dejes los tiliches ahí en tu casita y ya te integres aquí al programa de grado treinta y tres. Y también, por ella, la maestra Alfita, compañera también de la maestra Amaro en un equis momento. A Francisco Madrigal Paco, gracias, gracias por estarnos sintonizando. A la maestra Alma Chávez y a Anita, que nos está sintonizando desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Gracias y bueno, ya los demás, Chava, te corresponde. Gracias, maestro José Chávez. Un saludo para todos ellos. Y tenemos también mensajes y más saludos de Ana Lilia Paricio, Gaena Rodríguez, Pedro Popeye Chávez, Pancho Madrigal, Chela Valencia, Noemí Bustos, Leyva Estela, Rosy Ortiz, Gise Gutiérrez, Martín Camarillo, Adalberto Ponce, Luna Valdés, María Arely Chávez, Gadi Gaf, Luz Herandi, Rosy Núñez, Estrella López, María Auxiliadora Pérez, Diego Isaías, Vivi A, Lupita Piñón, Ale López, Marvis Márquez, Silvia Barreda, María Alma Chávez, Aramén Sánchez Chávez, Rosa Guzmán Chávez, Janet Hernández Gil y Tony Rafael Carmona. Un gran saludo y agradecimiento a todos ellos. Y también, Chava, Iván Peñalosa, Chivito, que nos está sintonizando, y el maestro José Luis Hernández, que es supervisor escolar de la zona 207, también un saludo para ellos. Un gran saludo para todos ellos, maestro José. Y mi señor Francisco, comentábamos, tras bambalinas en comerciales también, una continuación de la temática muy interesante. Sí, comentábamos sobre Macero Emoto, que hablaba precisamente en una... Para aquellos que piensan que esto son puras tarugadas, y como nos comentó el maestro Chávez, científicamente ya también está comprobado. Él hizo un estudio donde puso en recipientes de cristal agua de diferentes tipos de agua. Agua de mar, agua de río, agua de una llave. Y lo que hacía él es que etiquetaba estos frascos con palabras positivas y negativas, como amor, esperanza, cariño, y otros con palabras como odio, rencor. Y cuando estos recipientes eran colocados a refrigerarse, él filmaba cómo se iban formando los cristales del agua, que cómo iba congelándose. Y curiosamente, bueno, no curiosamente, sino descubrió que todos aquellos contenedores en donde estaban etiquetadas palabras positivas, los cristales se formaban armónicamente y de una forma hermosa. Y aquellos que tenían palabras negativas, como odio, rencor, etc., los cristales eran amorfos. No había un orden en su cristalización. Esto que nos dice, que no nada más es nuestra energía, sino las palabras, ¿sí?, cristalizan, tanto escritas como verbalmente expresadas, transmiten energía. Y esta energía en un líquido como el agua, que es un elemento básico para nosotros. O sea, hay que preguntarnos, si eso pasa en un simple vaso de agua, ¿qué ocurrirá en nosotros como seres humanos que tenemos un porcentaje de 75% de agua? Entonces, quiere decir que efectivamente, como dice el maestro, estas influencias, estas energías, tienen resonancia en nosotros. Además, déjenme hacer un último comentario con respecto a lo que decía el maestro Chávez en el bloque anterior. A mí se me vino a la mente esta, cuando le preguntaron que si el mal existía, se me vino a la mente esta frase de que el mejor logro del demonio es hacernos creer que no existe. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Francisco, porque precisamente el estar conscientes de que como existe el bien existe el mal, pues nos da también una fuerza para contrarrestarla. Y en base a ello, como bien comenta Francisco, a mí me lo escuchas, maestro José, eso es muy cierto, reitero, totalmente de acuerdo contigo, porque me viene a la mente, maestro José, lo que comentábamos también cuando, ayer que platicamos con el maestro Sato, el lunes también de la primera parte de esta temática, la cuestión de las plantas, de qué manera también pueden influir positivamente como una defensa tanto para nuestra persona como para nuestras casas. Y lo que comenta Francisco me hace recordar, amigos, yo creo que todos hemos vivido que nuestras madres o padres incluso también, o abuelos, abuelas, tíos, tías ya de edad avanzada, de repente de niños nos extrañaba, que decíamos, oye, vemos que tal familiar le está hablando a las plantas y es que les habla muy bonito y es que entre les hables mejor, van a florecer mejor, un gran etcétera. Lo que tú dices de las palabras me hace recordar esto, Francisco, maestro José, porque eso es muy cierto. También el reino vegetal son seres vivos y todos los reinos en nuestro planeta son seres vivos. Que no se expresen o se muevan como nosotros no quiere decir que no tengan vida y que de alguna manera pues también sienten y también expresan. Y obviamente pues también pueden de alguna manera protegernos y ayudarnos en muchos aspectos, maestro José. Claro que sí. Y tocas la temática de las plantas y cómo detectan las plantas también esa parte de negatividad, de maldad, de hechicería, de cuestiones negativas, nómbrele usted, porque los términos, a lo mejor podemos dar términos mucho muy rebuscados y eso, y no llegar a entender. Voy a poner un ejemplo, amigos, escuchas, la mayor parte de nuestras familias vamos con todo el debido respeto que me merece cada una de las diferentes religiones y como religioso cartemansista o como gente que trabaja este mundo alternativo. Puedo decir que he tenido la oportunidad de registrar, de consultar desde sacerdotes a gentes que pertenecen a lo mejor a los testigos de Jehová, a cristianos o algunas otras religiones y en algunas a lo mejor muy estrictamente y muy prohibidos a que no se enteren las gentes de la congregación y eso porque lo consideran como un algo fatalista. Este, y bueno, de alguna u otra manera he tenido la oportunidad de atenderlos y llegar a una solución, a encontrar una realidad. Este, ese tipo de gente, y al igual que nosotros, amigos redescuchas, han hecho uso de la magia, han hecho uso de la magia y han hecho uso de las propiedades curativas que proporcionan nuestra herbolaria, ¿sí? Y muchos dicen que el hacer brujería es estar satanizando aquella cuestión, pero si tú te alimentas de brujería, ¿sí? Tú te alimentas precisamente, utilizas gran parte de herbolaria dentro de los alimentos, ¿sí? Y que tienen propiedades mágicas, curativas y todo. No, pero es que esa, este, no tiene nada que ver con la brujería. Dije, momento. Si quien descubre la brujería, la magia y la medicina, no fue la mujer. Y no fue la mujer que cuando el hombre salía a cazar, ella, estando en la cueva, no tenía nada que hacer y salía a explorar y empezó a explorar que las plantas... Eran recolectoras. Eran, eran, eran este, tenían propiedades curativas y no empezaron a ser los primeros en plasma y los ponían en los moretones, en las heridas y todo eso. Después vieron que en tecito sanaba más rápido, ¿sí? Y todos hemos tomado un té de ruda, un té de hierbabuena, un té de manzanilla, ¿sí? Eucalipto, en fin, tantos, el ajo, ¿sí? No el ajo es un... La canelita. La canelita. No el ajo es un, no es un orientativo a entes, este, o a muertos oscuros. Hay, a, a las cuestiones que tienen que ver con el mundo de los, de los demonios. Y medicinalmente es antiflemático. No, y es espectorante y es, y es, es antibiótico. El antibiótico natural. Y tiene tantas propiedades, ¿sí? Y, y, y lo comemos a ver en la comida, ¿sí? Claro. Y una de las plantas que casi en todas las, 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 las familias hay, y yo lo he visto inclusive en, en gente que tiene que ver con este tipo de, de otras religiones, es la ruda, eh, el romero, ¿sí? El romero es una planta caliente, amigo, la escucha, que se representa, ¿sí? Con otro elemento, eh, que es el elemento fuego, ¿sí? Y por lo regular está en los negocios, por lo regular está junto con, con la albácar, ¿sí? Ahí incluso está con algunos moñitos rojos, con, con la sábila, con eso. Y, eh, cuando hay una maldad, cuando hay un daño para aquella casa, para aquella situación, lo primero que empieza a morirse, ¿a qué es? El romero, la albácar, la ruda, los chiles. Maestro, ¿y no en Navidad se hacen romeritos? No, pero, pero es, es distinto el, 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 el romero del romerito, ¿sí? Eh, porque es una planta, son familiares dentro de, de las plantas, pero, eh, el romero como, como, eh, eh, vamos protector y todo eso, es un, es, es más, es más grande, tiene el tallo más, más, este, cenizo y, y todo ese tipo de cosas. Así es, maestro José Chávez, estamos tocando a profundidad, amigos Radio Escuchas, la temática hechicería, contra hechicería, en su segunda parte, pero como bien menciona el maestro José, eh, más a fondo, más ampliamente y sobre todo, todos los conceptos de, los cuales pueden desglosarse de estas mismas palabras y temáticas. Estamos en grado treinta y tres, no le cambien, regresamos. Grado treinta y tres. Deje que José Chávez y su mágico mundo espiritual entre a su hogar. Conozca el verdadero arte de la adivinación sorprendente, cada vez son más las personas que han cambiado su vida, recibiendo la protección de los santos. No caiga en manos de charlatanes, deja tu destino en manos de José Chávez, auténtico santero. Recupera la salud perdida, llena de felicidad y prosperidad tu vida. José Chávez te atenderá en Ileyemayá, Plaza Comercial Capuchinas, local treinta y cuatro, planta baja. Y ahí mismo está Ileyemayá 2, en el local treinta y nueve y cuarenta. Busca las ranitas de la suerte o llama a los teléfonos tres diecisiete noventa noventa y uno, tres trece sesenta y cinco veintidós y tres diecisiete ochenta y dos treinta y nueve. Ileyemayá. ¿Quieres construir tu casa, edificio, locales o cualquier tipo de construcción? ¿Quieres hacer un diseño de proyecto y mostrarles a quién acudir? No te preocupes, no busques más. Aquí, con Salvador Mora, puedes hacer realidad tu sueño. Por favor, comunícate aquí a nuestro programa Grado treinta y tres y también a nuestro teléfono celular cuarenta y cuatro treinta y uno, cuarenta ochenta y cuatro, cero uno. Y todo un equipo de diseñadores y de constructores estará a tu disposición para hacer realidad tu sueño de construcción. Y todo en Portoburo a un excelente precio. Elfo Producciones, video y fotografía profesional, pasarelas, quince años, bodas, bautizos, cualquiera que sea tu evento social, estamos a tus órdenes. Tenemos paquetes que se ajustan a tu presupuesto. Renueva esas viejas cintas VHS o cualquier otro formato a archivo digital. Presupuesto sin compromiso, cuarenta y cuatro, treinta y uno, cuarenta y uno, cincuenta y tres, veintiséis. O al correo electrónico, elfo setenta y dos sesenta y nueve, arroba, live.com.mx. En Elfo Producciones, le damos vida a los recuerdos. ¿Quieres tener una consulta directa con el maestro José Chávez? Grado treinta y tres, invita a este jueves a marcar a nuestro número en cabina. Tres, trece, setenta y cuatro, treinta y tres, marca y vive una experiencia diferente. Así como tú estás en constante evolución, la Tierra y sus misterios también evolucionan. Grado treinta y tres, continuamos. Regresamos, regresamos amigos a Grado treinta y tres y tenemos más mensajes y saludos de Iván Peñalosa, Puchin Hernández, Berito Lamaga Aguilar, Vero Cervantes Madrigal, Ruth Sánchez Chávez, Pedro Edwin Díaz, Sol Rivera del Monte, Ovet Chávez, Berta Alicia Cortés, Salvador Reyes Calvillo, Lupita Arevalo, Erandeni Barrera, Alfadalia Gómez, Aide Guerra. Un gran saludo y agradecimiento amigos por estarnos sintonizando y pues bueno maestro José, cada vez es un enorme gusto que saber y comprobar que Grado treinta y tres se coloca mucha, mucha vocación más en el gusto de la gente. Pues imagínate, en Morelia yo creo que hace falta ya un programa con seriedad y no porque estemos nosotros aquí amigos, porque realmente son ustedes los que nos dan la temática, son ustedes los dueños del programa y son ustedes los mejores conocedores. Y aquí, como decía Francisco, aquí todo mundo aprendemos de todos, que es lo más importante, pero tenía años que no estábamos en un programa así y llegamos a estar en algunos otros programas donde fueron ejes de punta para los morelianos y recuerdo que en aquel entonces escuchaban arriba de 500 mil gentes todas las noches. Entonces, pues bueno, yo quiero mandar un saludo, si me permite Chava Francisco, a la licenciada Alma Griselda que nos está sintonizando, Almita, gracias, gracias por estarnos sintonizando y a Gabriel Camarillo que también está sintonizándonos por allá en California y a Aide Guerra que también por ahí nos manda mensajes interesantes. Gracias a Leti Fernández, Leti, un excelente medium, que en algún momento también hicimos algunos trabajos de investigación, Chava, si lo recuerdas. Claro que sí, un gran saludo para ti, Leti, muchas gracias por sintonizarnos y pues bueno, mi señor Francisco, una temática sumamente importante, la que estamos continuando el día de hoy y que de alguna manera pues estamos por un lado recapitulando y por otro lado también aprendiendo, porque esta es una temática que nunca terminamos de aprender, todo este tipo de cuestiones. Claro, como mencionaba el maestro Chávez, ha habido programas que han sido punta de lanza para hacer que estos temas se vayan divulgando poco a poco, pero como bien se dice, es evolucionar o morir. Entonces creo que somos la evolución de esos programas, claramente estamos abarcando temas que ni por asomo se trataban en aquellos programas. Entonces creo que también hay una nueva generación que está ávida de toda esta información que estamos dando. Y ahora sí que como colofón a lo que practicaba el maestro Chávez sobre las plantas en el bloque anterior, las plantas también están conformadas por una gran cantidad de agua. También son igual que nosotros seres vivos conformados, base agua y carbono. Entonces compartimos la energía con ellos y ellos nos brindan esa energía que ayuda a la nuestra para poder salir de nuestras enfermedades y de muchos de nuestros padecimientos, maestro. Realmente tú tocabas el tema Francisco a un inicio, conforme tú le hables a aquella persona, conforme tú te puedes defender. El pensamiento tiene poder, porque le pertenece a un elemento aire. Y la palabra tiene poder precisamente porque viene de esa parte del elemento aire y hace una interconexión y no deja de ser aire también como tal. Pero fíjense, ¿cómo detectar un daño en las personas? Muy buena pregunta y bueno, yo aquí este, a mí no lo escuchas, los invitaría a que ustedes hicieran un autoanálisis, pero no cayendo a una parte sugestiva, sino cayendo a una parte real. Nos levantamos, nos levantamos con una actitud, con una chispa y voy a hacer esto, tas, tas, tas y te bañas y empiezas con aquella vibra, con aquella energía que es fabulosa, ¿sí? Pero pasan dos horas y te empieza a doler la rodilla, te empieza a doler la cadera, se te vino otra idea y mejor voy mañana, lo resuelvo mañana, en la semana. Ah, no, ya mejor ya no salgo, ya me quedo ver la tele, este, empiezas con esa parte. Cuando tú marcas un pensamiento negativo de siete, nueve o veintiún veces durante las primeras cuatro horas, algo está fluyendo. Es decir, hay una energía en tu hogar, en tu astral, que te está perjudicando, ¿sí? Nómbrale energía oscura y no caigas al nombre de espíritus, chucarreros, de diablillos, de esto, o sea, no caigas a ese tipo de cosas. Hay una energía negativa que está predominando la parte positiva. Maestro José, ahí en lo que estás comentando, ¿se podría decir que eso en gran medida se podría deber a lo que se les conoce como larvas astrales? Larvas astrales o, e inclusive, entes, espíritus oscuros que se pueden apoderar de tu astral. Y hay otra etapa del mismo día que te sientes cansado, agotado, inclusive débil, mareado, este, y puedes achacar que se me subió la presión, se me bajó la presión, traigo el azúcar elevada. Elevada, miles de achaques, ¿sí? Pero vas y te checas el azúcar y el azúcar está bien. Vas y te checas la presión y a lo mejor la presión está, la holística, 10 puntos, este, arriba. Pero está dentro de términos normales. Y aquí es importante, valora, ¿por qué? Porque te puede hacer una reacción precisamente a esa ente, ¿sí? Lo que está generando ese estancamiento, ¿sí? Y ves que no empiezas a rendir el dinero, ves que empiezas a enfermar, ves que ya tu chavaco se cayó, ya ves que, o sea, empiezas a vivir una serie de cuestiones. Y no es que caigas a una parte subestiva, pero sí tienes que caer a una parte, ¿sí? De comunicación con tu espíritu guardián, con tu astral, con tu ser guía, porque algo te está, este, avisando. Y ahí es donde detectamos precisamente que necesitamos darle atención a ese cuerpo espiritual. La mayor parte de los seres humanos le damos valor al cuerpo físico, al cuerpo mental, pero no al cuerpo espiritual. Decía Francisco, ¿por qué prolifera la parte negativa? Pues porque nos hemos vuelto seres humanos materialistas, ¿sí? Totalmente así. Y a la parte espiritual no le damos el valor que realmente necesitamos darle. Nosotros nos tenemos que sentir bien en nuestros cuerpos, ¿sí? Para que exista una alineación y tu vida sea de calidad, ¿sí? Y ahí es donde vas a darle sentido precisamente a la parte de la espiritualidad, a la parte de la energía. Y más si eres una persona que te gusta documentarte, aprender, estudiar, leer, a lo mejor, ¿por qué no salmos? A lo mejor, ¿por qué no oraciones? Entonces, recordemos que la oración, ¿sí? Tiene poder. Porque es palabra. Porque es palabra. Porque es decreto, ¿sí? Y lo que decretas, se cumple. Y lo que piensas, atraes. Y por ejemplo, Maestro José, en esto que nos compartes y que nos mencionas, ¿qué podríamos recomendarle a nuestros amigos radioescuchas cuando detecten, por decirlo así, estas características de larvas astrales, etcétera, que tengan? ¿De qué forma o maneras es recomendable el erradicar este tipo de cuestiones? El ser humano marca limpias en toda la extensión de la palabra. Nada más voy a contar un algo chusco. Y la maestra Alma Chávez, que nos está sintonizando en este momento, ella, pues no me va a dejar mentir en esto que voy a decir. Conocemos a una doctora que, en lo común la conocemos, que ella todo llegaba y a donde fuera llegaba con su huevito, se limpiaba, o llegaba con alguna cuestión y se limpia, médico, médico, alópata, y se limpiaba. Chava, fíjate, todo el mundo nos limpiamos, Chava. Todo el mundo hacemos limpias a nuestro cuerpo, pero en ocasiones necesitamos limpias espirituales más profundo. ¿Cómo nos limpiamos? El simple hecho de bañarte es una limpia, ¿sí? Que le estás dando a tu cuerpo y cuando te bañas, ¿con qué te limpias? ¿No es con un elemento agua? Claro. ¿Sí? Entonces, te limpias, te bañas, y cuando sales de bañarte, ¿cómo te sientes? Fresco, renovado, distinto, o sea, con ganas de seguir, ¿sí? Claro. Es más, te vayas en la mañana porque, pues para salir con todo... La energía. La energía al trabajo o a lo que tienes que hacer. Pero no deja de ser una limpia. Entonces, ¿a qué limpiarnos más profundo? Así es, maestro José Chávez. Estamos tratando, amigos Red Escuchas, una temática sumamente interesante aquí en Grado 33. No le cambie, regresamos. Grado 33. Grado 33. No encuentras la luz en tu camino, tu vida está llena de problemas, y lee, yema ya, es la solución. José Chávez, santero mayor y gran maestro de lectura de cartas, tarot, caracol y coco. Limpias para recibir protección, bienestar, salud y abundancia todo el año. Plaza Capuchinas, número 34, planta baja. Y lee, yema ya, el camino a la felicidad. ¿Quieres construir tu casa, edificio, locales o cualquier tipo de construcción? ¿Quieres hacer un diseño de proyecto y no sabes a quién acudir? No te preocupes, no busques más. Aquí, con Salvador Mora, puedes hacer realidad tu sueño. Por favor, comunícate aquí a nuestro programa Grado 33, y también a nuestro teléfono celular 4431-408401. Y todo un equipo de diseñadores y de constructores estará a tu disposición para hacer realidad tu sueño de construcción. Y todo, en Portugoro, a un excelente precio. Elfo Producciones, video y fotografía profesional, pasarelas, 15 años, bodas, bautizos, cualquiera que sea tu evento social, estamos a tus órdenes. Tenemos paquetes que se ajustan a tu presupuesto. Renueva esas viejas cintas VHS o cualquier otro formato a archivo digital. En el supuesto sin compromiso, 4431-415326. O al correo electrónico, elfo7269.com.mx. En elfo Producciones, le damos vida a los recuerdos. Grado 33, te invita a que todos los jueves tengas una consulta con el maestro José Chávez. A través de nuestra línea telefónica, marca el teléfono en cabina 313-7433 y vive una experiencia diferente. Así como tú estás en constante evolución, la Tierra y sus misterios también evolucionan. Grado 33, continuamos. Regresamos, regresamos, amigos. Red Escucha Sagrado 33 y tenemos más saludos y mensajes de Clara Olascoaga, Gabriel Camarillo, Yuritzi Guerrero, José Rafael Calderón Ruiz. Un gran saludo para todos ellos. Y amigos, les recordamos mañana, mañana es jueves, jueves especial de consultas con el maestro José Chávez. Si usted, amigo, le escucha, amiga, le escucha, tiene alguna duda que quiera saber en lo personal, no dude, no dude mañana en contactar al teléfono 313-7433 en vivo y en directo al maestro José Chávez. Y también, Chava, déjame comprometer a Francisco, que también me ayude mañana en la consulta con su tarot para que él se traiga su tarot y empecemos, ¿no? Perfectísimo. Es que si no hay compromiso, no hay riesgo. Y si hay alguna cuestión, pues aquí estamos, entramos a... Totalmente, Francisco, ya estás comprometido, ni siquiera te preguntamos. Está bien, está bien. Nunca lo he hecho de... ¿Siempre hay una primera vez? No, claro, claro, completamente de acuerdo. Y tienes la capacidad. Gracias, mi estimado Francisco. Y pues bueno, amigos, entramos de lleno al último bloque del programa del día de hoy. Un tema sumamente interesante y que sobre todo, amigos, cabe hacer mención y siempre lo vamos a reiterar y lo vamos a sostener. Grado 33, el único programa que trata temas de frontera, de misterio, con total objetividad, seriedad y profesionalismo. Por lo mismo, no acepte imitaciones, mi estimado Francisco. Déjenme robarle un par de segundos para, creo, haber escuchado a Joritsi Guerrero. Es mi sobrina. Le comenté del programa. Qué bueno que se conecta. Un saludo para ella. Sí, realmente es una temática que es muy difícil de agotar. Vamos iniciando, eh, amigos. Esta temática da para... Da para mucho. Sí, la vamos... Ahorita estamos en nada más... Apenas introducción. Haciendo ciertas sacudidas. Y además vamos a tratar de irla intercalando con otras temáticas para que también el auditorio vaya pudiendo tejer este... Este gran dilema que implican todos estos temas de esoterismo, de mentalismo, de chamanismo. O sea, realmente es un tema inagotable, diría yo. Así es, Francisco, de acuerdo contigo, porque, amigos, todos los temas de misterio también siempre lo hemos mencionado y los seguiremos sosteniendo todo el equipo de Grado 33. Están relacionados entre sí. Déjame comentar algo, perdón, que te interrumpa, pero cuando el maestro Chávez estaba hablando precisamente de este desgaste energético, yo recordé que tocamos en el tema de vampirismo y hombre lobo, tocamos el tema precisamente de vampiros energéticos, maestro. Donde que hay personas que a lo mejor no lo saben y son vampiros energéticos. Estamos cerca de ellos y nos roban esa energía. Y el peor de los casos es cuando sí lo saben y que lo hacen con alevosía y ventaja. Y que de alguna manera, pues, estamos amigos, como bien menciona el maestro José Chávez, apenas haciendo una introducción a esta temática tan amplia, maestro José y dando de inicio algunos tips para toda la gente. Y antes de perderme y se me olvide, Chávez, tocas un tema interesante para señalarle ya al productor de este tipo de gente que con conocimiento de causa y efecto sabe robar la energía. Y hay un tema que debemos de tratar mucho. Y a mí me gustaría, para programar ese tema, invitar a la maestra Alma Chávez, que ella tiene maestría y precisamente en medicina tradicional, ahí en la facultad de biología. Este, y fue la temática de ella en su tesis de maestría, la medicina tradicional, el famoso mal de ojo de los niños. Es triste, amigos, lo escuchas, es triste ver cómo llegan los niños lastimados, no nada más de su ojo. Hay algunos que inclusive marca parálisis, como que si fuera un embolia, por ese mal de ojo, por esa descarga de energía negativa que hace este tipo de personas con conocimiento de causa y efecto. Y digo, es triste porque yo te puedo decir que en lo personal, no te voy a hablar por semana, pero sí al mes te puedo estar diciendo que atiendo entre un promedio de 15 a 20 niños con este tipo de daño. y desgraciadamente cada vez es más, 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 más este tipo de fenómenos y todo porque le gustó el niño o porque tiene cierto recelo con la mamá, con el papá y se viene. Pero sería una temática para otra. Así es, maestro José, porque en todo esto, amigos, recordemos, es también un compromiso de ida y vuelta de todas las personas que tengan ya sea un conocimiento empírico o un conocimiento, como decía también Francisco, sin percatarse de ello. O también un conocimiento estudiado al respecto. Y que en todo ello, reitero, pues también implica una corresponsabilidad de todas las personas que realizan esto, ya sea de manera positiva o negativa. Y no se diga lo que bien comenta el maestro José Chávez, amigos. Ese mal de ojo que algunas personas, ahí sí cabe mencionarlo, mi señor Francisco, de mala fe, afectan a los niños que ellos, pues, esa inocencia y que esas son almas puras, por decirlo así, pues, ahí sí lo decimos, incluso podemos sostenerlo, que esas personas que hacen esas acciones negativas, pues, se les puede revertir de manera exponencial, Francisco. Claro, volvemos al tema de la rueda del karma, ¿no? O sea, todo lo que das, recibes. Efectivamente, e insisto precisamente en esto, habrá gente que lo haga de forma inconsciente, ¿no? Y, pues, no, digamos, no está bien porque lo hagan. Es algo innato a lo mejor en las personas, pero en aquellas que lo hacen de mutuo conocimiento, de maldad pura, enseñarse con un ser inocente y que, sobre todo, no tiene control de la energía que posee y expele, sí es un atentado muy fuerte contra este tipo de personitas. Totalmente de acuerdo, mi señor Francisco. Ahí queda la reflexión, amigos. En una temática, como estamos comentando, que apenas estamos iniciando en esta segunda parte y que en sus siguientes programas a futuro cercano estaremos continuando y que, reiteramos, amigos, estas mismas temáticas de misterio están completamente enlazadas, estrechadas entre sí. Y que cabe hacer mención siempre también, reitero, lo sostendremos y lo seguiremos mencionando, amigos. Estas temáticas deben de abordarse siempre con la debida objetividad, seriedad, honestidad y profesionalismo porque, desafortunadamente, en tiempos recientes, también lo hemos comentado y también, reitero, es necesario repetirlo, cuando hay personas, lo comentaba, por ejemplo, ayer el maestro Sato también, pseudo-investigadores, pseudo-chamanes, pseudo-místicos, pseudo-espirituales, pues lo único que hacen es dañar de por sí este medio que ya está vilipendiado y que, en grado 33, pues estamos poniendo lo mejor de nosotros, de todos nosotros, para rescatar precisamente todo esto que merece no solo un respeto, sino un lugar dentro de nuestra vida como seres humanos. ¿Por qué? Porque forma parte de la esencia, del origen incluso de la humanidad, maestro José Chávez. Cuando nutres, Chava, al cuerpo espiritual, cuando te das amor a ti mismo, cuando te das atención a ti mismo, revives, y revives encontrando esa parte de equilibrio con el grado vibracional, energético, espiritual, con el que tu materia se va a envolver y te va a proporcionar esa seguridad para continuar, para continuar en esta misión que tienes como ser humano. Desgraciadamente, la maldad existe, pero Dios universal crea precisamente también este mundo para valorar y poner pruebas a sus propios hijos, ¿sí? Y ver qué tan grande puede superar el obstáculo y qué tan grande pueden ser las pruebas que puedan venir para 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 cada uno de de los hombres que nos toca vivir este tipo de de experiencias. Todo mundo, todos los seres humanos nos toca vivir en mayor en menor proporción una experiencia y todo mundo seamos de cualquier religión buscamos esa parte de equilibrio en la espiritualidad pero muy pocos este llegamos a encontrar precisamente las pautas para alcanzarla y alcanzarla de una manera digna, ¿sí? Así que yo me voy a quedar en esta parte no hay nada más importante que trabajar en ti trata de buscar la parte de equilibrio lucha trata de de estar vibracionalmente activo vivo ¿sí? y busca estrategias para vencer a la maldad para vencer a los demonios para vencer las envidias para vencer todo eso negativo porque tienen la capacidad dado que eres un hijo del creador totalmente de acuerdo contigo maestro José Chávez nos despedimos mi señor Francisco pues solo como colofón de lo que dice el maestro Chávez somos una extensión de Dios somos la expresión del mismo así que todos tenemos la fuerza y las capacidades solo hay que encontrarlas en nosotros mismos gracias mi señor Francisco totalmente de acuerdo también contigo nos despedimos maestro José gracias a mí nos escuchas hasta mañana y pues bueno amigos solo me resta agradecerles y también quisiera despedirme en base a lo que el maestro José Chávez y Francisco han estado comentando aquí en los últimos minutos del programa de hoy la siguiente frase que alguna vez vi por ahí y se me quedó tan grabada amigos que quiero compartir con ustedes tal vez algunos la conocerán tal vez algunos no pero esto va sobre todo encaminado cuando muchas personas por X situaciones se deprimen se hacen menos se van para abajo que no amigos no hay nada imposible siquiera porque como bien dijo el maestro José Chávez y dijo Francisco esa fuerza el gran espíritu siempre estará con nosotros y la frase es la siguiente Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros hemos sido el maestro José Chávez Francisco Javier Espinosa Efraín Rodríguez Lechuga Billy en la producción Brandon en los controles técnicos todo el equipo todo el equipo en Portal Hidalgo y su servidor Salvador Mora ha sido un gran gusto estar con todos ustedes muy buenas noches por hoy tus sentidos fueron alertados grado treinta y tres buenas noches nos vemos en una emisión más de grado treinta y tres una producción de Efraín Rodríguez para Portal Hidalgo Radio en la emisión de Efraín Rodríguez